hola muy buenas gente bien en este vídeo sólo va a ser para enseñar como es el título para enseñar lo que he conseguido gracias a los daily free recogiendo de los códigos de páginas más el contrato y aparte también de los referidos les voy a poner como una imagen ahora quizás también una imagen de esto es lo que vale inventario y lo de abajo lo que está debajo es lo que he conseguido gracias a los contratos referidos en páginas y demás vale los que hayan seguido la serie conmigo de las páginas y del contrato ya quizás también tengan skin como yo y los que no bueno creo que las páginas no funcionan ahora el contrato ya no funciona ya que ha subido mucho los precios de las skins y ya no es rentable es rentable claro pero es como ya es ya como otros contratos como ya les dije cuando sube el contrato les dije este contrato nos puede lo puedes hacer muchas veces pero ahora ya no se puede porque si te toca y yo que se toca la vp ganas solo un poco no ganas mucho y si lo vendes ganas pero si te toca la diasmador la m4 cuando la vende es ganas creo que medio centavo o un poquito un poquito más y te toca la seseta pierdes la mitad así que creo que ya no bien no es rentable que digamos entre comillas porque también además aparte de eso también lo subió en youtuber es súper grande y ya por eso no es rentable este vídeo no es para no es para enseñar a decir miren lo que tengo eso no es este vídeo es para enseñarles que si se puede recontando códigos y demás y haciendo el contrato es bueno si quieren pueden hacer todavía ya que aún puedes ganar más amiguitos pero si desean depende de ustedes ya vean vean si su presupuesto llega y demás si también quieren que suba un vídeo enseñándoles cómo buscar contratos así rentables avísenme para buscar un contrato así para enseñarles en fin ya olvides el precio de inventario por cierto esta arma de acá me tocó jugando así que no le vea mucho esta cama esa acá es la que me gusta tenía la roja creo que se llamaba contra contacto sangriento que pasó que no me gustaba para nada lo tenían recién fabricado ya que con el contrato que les enseñe si juntas 10 setas te puede tocar es la contra tu sangriento o la usp vale también tengo esta que me pareció gracioso porque siempre lo saco en la ronda 2 cuando gano y éste esta pegatina holográfica le puse y como les dije esto no es para decir miren lo que tengo ni nada por decirlo es para animarles que si se puede si se puede sacar skins gratis porque esto todo esto es gratis bueno deposite 5 dólares para el vídeo que hice de cómo recargar tu cuenta steam para enseñarles el voucher nada más para después de eso nada más en fin eso también me tocó jugando pero bueno no sé dónde me tocó es en una página creo que está esta arma en la que me la p250 la que uso más me gusta mucho ya que su las pegatinas y demás me enamoré de esto y estas son las dadas que he conseguido esas no son las que quiero la verdad no les voy a engañar tiene un buen float están en algo desgastado pero con buen float de casi nuevo pero no son las que yo deseo las que yo deseo estarán viendo ahorita en pantalla son las esas dagas de color negro pero con esa track así que voy a estar ahorrando un tiempo y los voy a conseguir y también la m4 esta de acá es la que me gusta la segunda que me gusta ya que la primera es la que está viendo también en pantalla ahorita es la blanquinha la tenía tenía esta y la acá frente brumoso porque era pero las tuve que vender para seguir haciendo contratos ya que cuando sale un contrato profit tienes que aprovechar al 100% hasta que se suban los precios de las armas siempre siempre en fin que más estos de acá no valen mucho este de acá y este de acá no valen nada casi y es verdad es ultra sencillo hacer esto sea no lo que pasa es que tienes que tener paciencia y tiempo como yo les dije en las páginas no no apuestes ya que estudia que este vídeo lo estuvieran viendo ustedes el 27 de diciembre o el 30 de diciembre que pasó que por apostar me fue al suelo como yo que sé más de 10 veces me ido al suelo y ese te vas al suelo igual te empiezas empiezas de nuevo a recoger puntos de lefre y por eso me he retrasado mucho esta también esta de acá lo guardé estas son las escopetas que sirven para el contrato pero la guardé porque tiene un paten raro tenía cinco de estas pero las metí por equivocación ya que siempre hacía contratos las metí por equivocación me quedé solo con esta no tiene más flot y también su paten es bonito cuando en el juego también se ve demasiado bonito en fin eso es todo mi inventario y nada más quería informarles también de que creo que va a ser un un sorteo de no van a ser obviamente armas ultra mega caras van a ser armas baratillas pero en fin ustedes saben que a mí no me gusta regalar un arma cara a una sola persona y que se lo lleve no porque como sabrán los de mi canal que a mí me gusta regalarles skins a las personas que ven mis vídeos y demás y por eso siempre intento regalar cosas en cantidad en fin voy a hacer un mini sorteo no sabría cuándo lo voy a hacer ya que aún no me llega mi tarjeta y por eso les voy a avisar pero sí 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 o sí voy a hacer un sorteo de ítems de dota 2 de inmortales de todos y es 15 contra strike en fin vamos a abrir esas cajitas fui ya que hace tiempo quería abrirlas sólo quería mostrarles esto nada más no no crean que que es o sea no crean que esto lo he conseguido con mi dinero y nada por el estilo hubo un un chico que me dijo que que yo soy youtuber y demás por eso tengo tantas skins no es eso el subir vídeos a youtube no implica nada en que te toquen skins o no te toquen skins eso no tiene nada que ver ya que en mi canal creo que no han visto en una página que yo que me haya dado sponsor además no no creo que una página se pique ahora en mí no toca nada loco qué fea que se está armando siempre que es porque quiero abrir esas tres gajas se preguntarán porque hace mucho tiempo las tenía acá y me me quedaron jugando así que bueno no voy a abrir por si acaso no hoy una roja pasó loco y me toca esta basura es fingente eso sería todo no ya no hay nada más que decir eso es lo que han conseguido y ustedes también pueden conseguir sus skins sus ítems también demasiado fácil si tú no puedas contra el strike y te preguntas cuánto es el valor de todo esto en arcanas o sea de dota 2 porque mi canal son de dota 2 y contra el strike en arcanas yo lo yo le pondría tres unas cuatro o cinco arcanas por ahí y algunos inmortales así que nada eso ya todo es un video de información nada más sólo para enseñarles un poquito de esto y nos vemos un rápido esta gente porque les dije que nos vemos un ratito porque quería abrir éstas estas cápsulas para meterle a la futura arma de que tendré la m4 silenciada y ya me ha tocado una a ver esperense si les puedo mostrar me ha tocado una hace un ratito la casa está me ha tocado porque me llega es que le estaba vendiendo pero esta es la que me ha tocado es un ratito no me di cuenta que estaba en la que no estaba grabando así que lo abrí y nada más en fin van a ser vistos poquititos ala loco hasta acá me gusta mucho este este loguito es de los inmortales no todos también era fan de ellos pero ultra mega fan igual de navi pegatina ese equipo si no lo conozco quién será y la última dame al guito quiero el tiburón de acá un poquito más allá pero en fin no pasa nada bueno gente eso sería todo no no hay nada más que agregar creo yo ya les enseñé todo mi inventario lo que he conseguido y demás vean que éstas también pueden conseguirlo vean que ustedes también pueden alcanzar yo que sea alcanzar a llegar a un cuchillo a un skin porque no es todo de los de los referidos no es todo de de contratos ni nada de eso es más de las páginas ya que las páginas ha sacado mi el capital para hacerlos los contratos por cierto ya no nos vemos en el siguiente vídeo ya he regresado a youtube el otro nada si nos vemos en otro bye bye no i i i no i i i i i i